Bueno, regresamos con la entrevista a la defensa y el padre de David Sánchez Manrique en el caso de la muerte del joven pinche Arias Lima, Walter Ollarse. Quiero comentarles, el peritaje hecho por el señor Baraybar arroja de que además hubo graves lesiones en Walter Ollarse y que además fue empujado, cayó contra un muro y rebotó en el piso. Ese es un peritaje de la parte civil. Quiero explicarte algo muy importante. Baraybar en sus conclusiones utiliza el verbo potencial habría seis veces. Eso significa que ni siquiera él mismo está seguro de sus conclusiones. Dice, habría sido golpeado a la altura del pómulo derecho lo que le ocasionó una fractura en el maxilar derecho. Walter Ollarse tiene una oquedad en el maxilar derecho, pero se trata, como dicen los peritos post-exhumadores, de una patología antigua de 2x2 que le ocasionó una fractura como consecuencia de una osteomielitis por un diente mal curado. Eso lo dice el dentólogo forense de oficio, ni siquiera nosotros. Y lo dice también el aperito post-exhumadora. En otras palabras, ese habría sido golpeado a la altura del maxilar derecho y lo habría dejado en defensión. Esos dos habría se desvirtúan. Luego, dice además que habría recibido un impulso, que lo habría hecho llegar al murete y luego habría rebotado contra el murete y habría caído al piso, al corredor. Nada de eso se ha podido demostrar. Toda la teoría de Baraibar se desarrolla dentro del terreno de la especulación. A diferencia de lo que dicen los peritos post-exhumadores, que Walter Ollarse fallece por caída de altura por impacto directo contra el piso. En otras palabras, la teoría de Baraibar no tiene ninguna base científica. Es más, no solamente que no tiene base científica, sino que además las fotografías tomadas al cuerpo de Walter Ollarse en el momento de efectuarse la necropsia de él en la morgue, dan cuenta que la piel de la cara la tiene incólume. Es decir, no ha recibido ningún puñetazo. Porque si hubiese recibido algún puñetazo, tendría un hematoma, tendría una herida, tendría algo. La piel está limpia. Los labios están intactos. No ha recibido ningún golpe en los labios, en el lado derecho del maxilar. Y la caída, como él cae de izquierda, con la cara contra el piso, es que ahí es donde se produce, hay hematomas. Además, si hubiese supuestamente sido empujado, no hubiese caído en el murete. Porque se ha demostrado por peritos físicos, que cuando se produce un empuje en una pelea, el empuje mínimo es en base a una fuerza de 30 kilos. Y si se hubiese practicado ese supuesto empuje mínimo de 30 kilos, el cuerpo hubiese caído en las graderías. Porque esto, lo que le estoy explicando, es la dirección parabólica de un cuerpo, a esa altura, de donde se encontraba Walter Overse, de donde cayó. De tal manera que es absolutamente, digamos, falso y imposible de probar lo que dice el señor Baraybar. Más aún, yo quisiera agregar una cosa aquí importantísima. El señor Baraybar es un falso perito, y lo repito. ¿Por qué? ¿Cómo puedo decir eso? Porque el señor Baraybar no es antropólogo forense, no es médico legista, no es médico, por supuesto, y él estudió arqueología y abandonó la universidad conforme coste a los certificados que hemos tenido a bien y que forman parte además del expediente por dos tachamos a esta persona. Y como lo vienen diciendo hace tiempo las personas, el señor Baraybar ahora resulta que es un plus ultra conocedor de todos los peritajes, balística, en el caso de Chavín de Huántar, en el caso del Estadio Monumental, él sabe de la parabólica. Señor, si hubiese sido empujado Walter Ollarsen, la espalda, porque si cae de espaldas y rebota, porque era la única manera para que como quede el cuerpo tendría que haber caído de espaldas, suponemos, ¿no? Si rebotan. Primero los cuerpos no rebotan. Si el cuerpo hubiese caído en el murete, que tiene un ancho el murete de 13 centímetros, si el cuerpo hubiese caído en el murete, la espalda de Walter Ollarsen tuviera una huella, tuviera una marca, tuviera un hematoma, igualmente el pecho, si hubiese sido así, tuviera eso, tuviera un patrón huella de esos 13 centímetros. Porque no se ha caído, se ha caído de 8 metros de altura. Y de tal manera que hubiese quedado una huella significativa, hubiese quedado una marca en el murete. No existe ninguna marca en el murete, no existe en el cuerpo ningún patrón huella que demuestre que se golpeó. Y si se hubiese golpeado la cabeza, como dicen en el murete, hubiese habido una exposición de masa encefálica enorme, porque se hubiese destrozado la cabeza. Entonces todas estas cosas de este falso perico resultan pues evidentemente indemostrables. Porque ahí están las pruebas, ahí están las fotografías del cadáver. No ha habido un empuje. Han creado todo esto con una finalidad, digamos, de una mala intención que no sé por qué lo hicieron. Es un tema de venganza. Le debería preguntar, ¿por qué tendrían que crear una falsa acusación en contra de su hijo? Bueno, la reparación civil es de un millón de soles, pues. La reparación civil es de un millón de soles. Yo creo que esa sería una de las principales motivaciones. Pero también puede haber una creencia errónea. Eso también debemos admitir. Un padre adolorido puede creer cualquier situación que le pongan por delante con la apariencia de verdad. Pero por eso estamos hablando en un mundo que todo debe ser comprobado. Y además todos sabemos que la física es lo más comprobable posible, ¿no? Albert Einstein ya nos ha dado clases efectivamente que para anunciar su teoría él la comprobó previamente tres veces. Las parabólicas no se inventan. Las formas de la caída no se inventan. Y además, fíjese usted, si hubiese recibido una energía, ¿no? La reacción de esa energía y hubiese caído en el murete como han sostenido el perito, el señor Barayba de la parte civil, la lógica no es que regrese. La lógica es que siga y el cuerpo hubiese terminado en los asientos de la popular. Esa es la lógica, ¿no? O sea, no es que se cae el cuerpo y de pronto rebota. O sea, va hacia atrás. La energía y la inercia, todos sabemos la inercia, ¿no? Rebota y tendría que haber ido adelante. Y el daño hubiese sido físico realmente visible, comprobable, objetivo. Pero eso no ha ocurrido. Entonces le superponen una hipótesis. Claro, pero no es una hipótesis que se ajuste a estos valores probatorios de comprobación empírica. No. Simplemente son suposiciones. ¿No? Por eso que es posible, tenemos tampoco por qué pensar mal, ¿no? De que es sobre la base de esta creencia errónea donde le perfilan una idea que no se corresponde con la realidad. Y ese es el sentido de las cosas. Porque los tres que estamos aquí respetamos el sentimiento que pueda tener un papá. Eso es indudable. No partimos de eso. Partimos simplemente de hechos veraces. Se trata de un hecho de evidencia lamentable, ¿no? Totalmente. Además, rechazable. Eso no creo que nadie aquí vaya a levantar la mano a decir, no, eso está justificado. Eso no está justificado. Pero estamos hablando de un tema diferente. Estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de qué sucedió en ese momento y si verdaderamente, causalmente, le podemos hacer imputaciones a A o a B. Hoy día le toca a David. Podría haber sido cualquier persona. Y entonces, la veracidad, ¿no? Tiene que abrirse paso. Y se puede abrir paso solamente desde la perspectiva de esta aprobatoria. Ustedes han cuestionado el debido proceso. Es más, han presentado dos acciones en el Tribunal Constitucional que el Tribunal ha declarado improcedentes, ¿no? Una contra los testigos y otra contra... cuestionando el debido proceso. Sí. Voy a hablar un momentito brevemente de los testigos. Fíjese usted, el tema de los testigos y la postura del Ministerio Público, es una postura absolutamente exagerada, ¿no? Yo creo que se han creado una cosa así, una fantasmagoría de que aquí hay una guerra entre las gentes y que estos posibles testigos van a ser, este, no sé, amenazados o lo que fuera. Pero recordemos algo simple, en la historia de nuestra patria. La señora Matilde pinche y pinche, que se enfrentó contra un poder político estatal y también se enfrentó contra un poder paraestatal, puso la cara y en cada caso concreto, ¿no? Ha ido explicando cuáles eran las circunstancias, conductas y situaciones que se dieron en gente totalmente importante. ¿Cómo usted puede comparar frente a organizaciones estatales y paraestatales la creencia de que los hinchas de Universitario o los hinchas de Alianza Lima van a ir y van a tener una respuesta agresiva o lesiva? Por eso que nosotros consideramos que no está justificado y que es una actitud encubridora. Es una actitud que tiene la tendencia a afirmar de manera serial y uniforme y decir, sí, empujó, 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 empujó. Pero eso va contra las reglas de la veracidad. Eso va contra las reglas en un modelo de Estado de Derecho, contra la posibilidad de poder contradecir. Y yo quiero saber cuál es la credibilidad, porque a nosotros nos queda la siguiente interrogante. ¿Cómo es posible que sus amigos, que estaban al lado de él, en ese momento, no lo hayan salido a defender? En la hipótesis que ellos mismos plantean. No hayan salido a defender a su amigo. Entonces quiere decir que le dieron la espalda. Y si le dieron la espalda, ¿lo han visto? No lo han visto. Entonces están mintiendo. No son veraces. Ese es el punto que nosotros queremos dilucidar abiertamente. No lo vamos a hacer porque las órdenes del tribunal están en sentido contrario. Pero eso no quita que los argumentos que se utilizaron en un momento, aunque no hayan sido acogidos, vulneren un modelo del Estado de Derecho, donde las personas deben, de forma transparente, defenderse de las imputaciones que le hacen. Porque si a usted le imputan 35 años a título de pena, pues creo que lo mínimo que le deben dar son las garantías para que abiertamente pueda defenderse. Y eso no ha pasado en el caso. Pero el tribunal ha dicho que sí. No, el tribunal lo que ha dicho es que eso se tiene que resolver dentro del mismo proceso. No ha hecho un pronunciamiento de fondo. Y otra cosa, cuando nosotros planteamos ese habeas corpus, no lo planteemos para pedir la libertad de David, sino para que se descodificara a los testigos. Para que de esa manera podamos tener una regla de juego completamente equilibrada, donde así como ellos han acribillado, despedazado y linchado a nuestros testigos, les han dicho que están vendidos, comprados y todo lo demás, nosotros podamos tener la misma oportunidad. ¿Cómo sabemos si alguno de los testigos no tiene antecedentes penales? ¿Cómo sabemos si alguno de los testigos es familiar de Walter Hoyarse? ¿Cómo sabemos si alguno de los testigos es compañero de colegio de Walter Hoyarse? ¿Sobre la base de qué lo cuestionamos si no sabemos quiénes son? Ahora, bueno, se entiende que la defensa plantea ocultar la identidad de los testigos, porque estamos hablando de un hecho de violencia, todos saben la violencia que hay de parte de las barras y podría haber represalias, ¿no? Pero la realidad demuestra lo contrario. La realidad demuestra lo contrario. Aquí no es un tema de barras. Está totalmente... Si usted lo analiza objetivamente, una cosa es que lo propongan como una alternativa y otra cosa es la realidad. Desde que han ocurrido los hechos hasta la fecha, nadie, ni de un equipo ni de otro, se han pronunciado en ningún sentido. Esto para ellos se ha quedado totalmente sesgado. Son indiferentes a este hecho. El juicio se lleva desde otras perspectivas, de aquellos que hicieron impulsar, ¿no? De que esto era como una garra. En realidad no es así. Por eso que el ejemplo de Pinche y Pinche es gráfico. Ella que se enfrentó contra el Estado y contra los paramilitares, puso la cara. Pero sí es cierto que del otro lado, el padre de Walter Ollarse participó en documentales con la barra y en el Estadio de Alianza. Hicieron una serie de documentales con la finalidad de exacerbar, yo pienso, ánimos, innecesariamente. Pero sí, solo quería decir eso. Yo le quiero preguntar, después del corte que vamos a tener, ¿por qué se da este juicio oral después de dos años? Porque la defensa de Walter Ollarse y el padre de Ollarse de Walter Ollarse ha dicho que ustedes han intentado dilatar el proceso en el inicio del juicio para lograr liberar a su hijo por exceso de carcelería. Pero con la respuesta a esa pregunta vamos a regresar después de este corte. ¡Vamos, chien! Gracias.